Hay luna tú que la ves Hay luna tú que la ves Recorriendo los caminos que con ella yo pasé Ilumínala bonito porque siempre necesito Que esté bien donde ella esté Hay luna tú que la ves Hay luna tú que la ves Como en esta misma noche Tú me besas a mí también Ilumínala el sendero Dile que soy el primero Que quiere que le vaya a ver Hay luna tú Dile que vuelva Hay luna tú, dile que vuelva Hay luna tú, dile que vuelva Hay luna tú, dile que vuelva Hay luna tú que la ves Hay luna tú que la ves Recorriendo los caminos que con ella yo pasé No he tratado de escribirle Pero ella no va a salir, pero ella no va a salirme Y yo me estoy portando bien Hay luna tú, dile que vuelva 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 Ajá, eh, ajá, eh, ajá, eh, ajá, eh Hey, decirle que abra Que soy yo, Mauro Castillo Mauro Castillo Ay luna, ayúdame Que no he podido con ella, ve Que si la invito a salir Pa' aquí Entonces ella se va Pa' allá Que si le voy a pedir Pa' aquí Un besito por acá Pa' allá Y si le llego a su casa Pa' aquí Si vengo a casa de su mamá Pa' allá Es que no quiere venir Pa' aquí Es que ella se me va a ir Pa' allá Es que yo dormir no puedo Pa' aquí Si es que ella se me va a lejos Pa' allá Es que yo dormir no puedo Pa' aquí Si ella no está yo me muero Pa' allá Ay, 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 yo Ay, 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 yo Ay, ay Oh, oh Oh Ay, 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 ay